Hola, en este video vamos a aprender a mandar mensajes en la aplicación Consultica. Una vez que haya abierto Consultica, como se explica en el video Crear Nuevo Caso, se encontrará en la pantalla de conversaciones. Acá puede desplazarse por todas sus conversaciones. Cada conversación muestra la cédula del paciente al lado de la última foto en la conversación el nombre de la persona que mandó el último mensaje y el mensaje en sí. Para ver los detalles de la conversación, pulse la flecha al lado derecho de la conversación. Ahora estamos en la pantalla de detalles donde se pueden ver todas las fotos de la conversación con sus fechas en la parte superior de la pantalla, la cédula del paciente y todos los mensajes de la conversación. Los mensajes son organizados por fecha de envío con los más recientes al inicio. El primer mensaje de la conversación en la parte más inferior de la pantalla es el comentario que el usuario añadió cuando creó el nuevo caso. Para ver una versión más grande de una foto, pulse la foto. Aparecerá agrandado en otra pantalla. Para regresar a la conversación, pulse la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda de la pantalla. Para mandar un nuevo mensaje, escriba su mensaje en el campo de texto en la parte inferior de la pantalla. Luego, pulse la flecha al lado derecho del campo de texto. Su mensaje aparecerá en la parte de arriba de la conversación. Puede tomar unos segundos para aparecer. Para añadir una nueva foto a la conversación, pulse el signo de más en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Luego, pulse el texto que dice Haga clic para añadir una foto. Su celular puede solicitar que usted elija una opción para cargar la foto. Elija la opción de cámara. Luego, tome la foto como normalmente lo hace con su celular. El proceso de tomar fotos puede variar dependiendo del tipo de celular que tenga. Si es necesario, pulse el botón Aceptar para añadir su foto. Seguidamente, pulse la flecha en la esquina inferior derecha para añadir su foto a la conversación. Su foto debe aparecer en la esquina superior izquierda de la pantalla. Para regresar a la pantalla de conversaciones, pulse la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda de la pantalla. Desde aquí, se pueden buscar con el botón Buscar. Se pueden buscar sus conversaciones por nombre, palabra en la conversación o cédula. Escriba su término de búsqueda en el cuadrado de búsqueda y puede desplazarse por los resultados hacia abajo. Para ver más detalles de la conversación, pulse la flecha al lado derecho de la conversación. Aquí tenemos otra conversación. Para regresar a la pantalla de conversaciones, pulse la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda de la pantalla. Ahora usted sabe cómo mandar mensajes en consultica. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.